El objeto de la reunión de hoy es precisamente ese, constituir la Comisión de Coordinación Política de Vox Valencia. Esta comisión surge como consecuencia del documento de organización que presentamos el 2 de diciembre en la asamblea que celebramos en Moncada 3, un documento de organización que establece procedimientos, objetivos y planteamientos de trabajo para el trienio 2024-2027 a los efectos de llegar a esas elecciones locales y autonómicas del 2027 y probablemente antes de esa fecha, que es una fecha atasada a las elecciones generales, en la mejor disposición de fortaleza orgánica del partido, de penetración en la sociedad valenciana y con un planteamiento político, cohesionario, firme y acorde precisamente a las necesidades que plantea y que ahí tiene planteada la sociedad valenciana. Este es el objeto principal de la creación de esta comisión que culmina, conforme a lo previsto en Moncada 3, culmina la creación de otros dos grupos ya anteriores, el grupo de coordinación de la ciudad de Valencia, a efecto de reforzar nuestra presencia en todos los distritos y territorios de la ciudad y coordinar la acción del partido en los barrios con la presencia orgánica en las juntas de distrito municipal y un segundo grupo que se creó también recientemente de coordinación de la implantación territorial que tiene precisamente como objetivo fundamental el garantizar que en 2027 Vox Valencia presente candidaturas en los 266 municipios de la provincia. Mañana ya tendremos una primera reunión comarcal en la zona del partido judicial de Lidia con todos nuestros representantes allí para ponernos en marcha. Joaquín. Sí, hola, pues buenos días a todos. Vamos a ver, la comisión política nace por la nueva situación y es que el panorama ha cambiado mucho esta legislatura, hemos crecido mucho como partido en la provincia. Lógicamente, bueno, pues estamos en el gobierno, en las dos grandes banderas, como son el gobierno del Capi Casal y el gobierno, por supuesto, de la Comunidad Valenciana, respaldado por ese grupo parlamentario, ese intenso trabajo. El partido ha crecido y el partido va a seguir creciendo con esos objetivos tanto intermedios como finales que ha marcado el presidente provincial, que va a ser llegar a la totalidad de los municipios de la provincia. Es muy importante, por lo tanto, ese crecimiento en cantidad para llegar a todos, a todos los municipios de la provincia, pero también en calidad. Ahí es donde va a entrar en juego y va a jugar un papel fundamental esta comisión. Es decir, todo el trabajo de esos representantes en el ayuntamiento del Capi Casal, en el gobierno regional, en las cortes, en los principales ayuntamientos en los que formamos parte del gobierno, pues es un trabajo que va a alimentar ese crecimiento cualitativo de todos nuestros representantes en todos los municipios de la provincia, como digo, para crecer en cantidad, pero también en calidad y consolidar unas bases sólidas como las que ya tenemos. Y, bueno, aquí tenemos, 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 aquí